Cierra los ojos bien y solamente pido un deseo Para que estés a mi lado me beses, me acaricien, me den Pero que están equivocas, sabes lo que están con Yo no soy maliante, yo no soy maliante Tú sabes muy bien, no llores, no sueltes una lágrima No te pongas triste que me rompe mi arma No llores, no sueltes una lágrima No te pongas triste que me rompe Por siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre Por siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre Así que cierra los ojos bien y solamente pido un deseo Para que estés a mi lado me beses, me acaricien, me den Porque tu madre y tu padre dicen que no soy Así que cierra los ojos bien y solamente pido un deseo Porque tu madre y tu padre dicen que no soy Páralo, 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 páralo Ya, 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 ya le cantamos a las chicas Ahora le toca a los maleantes Estamos Dice así